Las medidas contra el coronavirus tuvieron que implementarse de forma ordenada, según el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien hizo un llamado a las autoridades a respetar los derechos humanos. Porque ha habido abuso de derechos humanos, ustedes mismos lo están documentando, eso duele porque es añadir dolor al dolor que ya se tiene por la pandemia. Yo quisiera pedir que las autoridades sepan respetar a la gente. El representante de la Iglesia Católica dice que no es el momento para que se esté pensando en reabrir la economía del país. Considera que las empresas deben actuar correctamente en la atención de sus empleados mientras duele la pandemia. El dilema es la economía o las personas, el dinero o las personas, pero quien actúa con atención a sus trabajadores y los protege, está actuando correctamente. En otro tema, el religioso católico lamentó que los diputados de la Asamblea Legislativa no le hayan quitado el fuero a Norman Quijano para que enfrente a la justicia en una instancia judicial por los delitos que le imputa la Fiscalía. Es que la ley debe ser igual para todos y algunos creen que en este caso no se cumplió esa norma. Ciertamente la impunidad hace muchísimo daño, la corrupción van de la mano. Qué pena que estos mares todavía están reinando en El Salvador. Finalmente, el Cardenal pidió por el país para que pronto venza la pandemia que ya cobró la vida de muchos salvadoreños. Hamilton Bárcenas, Cadena, Megavisión.